Gracias. Muy buenas tardes a todos. Reanudamos con esta sesión vespertina, la marcha de estas jornadas de este Congreso, y lo vamos a hacer con la intervención, en primer lugar, de Cristina Borreguero Beltrán. Me dicen que diga unas palabras, no de presentación, sino de introducción a Cristina Borreguero, a la que conozco desde hace mucho tiempo. Me recordaba ahora mismo que fue alumna mía, pero hemos sido compañeros de departamento y, de alguna manera, mantenemos esa relación de compañerismo, puesto que ella ahora está en una universidad, la Universidad de Burgos, que no deja de ser sino una hijuela de la Universidad de Valladolid y durante mucho tiempo como colegio universitario dependiente de la Universidad de Valladolid. Nos une, por tanto, una relación extensa y también una relación intensa desde hace muchos años, de lo cual, pues, me congratulo. Cristina Borreguero es una gran especialista en historia militar, en lo que se ha dado en llamar la nueva historia militar, las cuestiones relacionadas con el reclutamiento y, en general, bueno, pues, con la guerra, esa guerra que está siempre presente, digamos, en la historia. Hay quien dice que la guerra es la partera de la historia. Bueno, también Bertolt Brecht decía en unos versos la guerra que vendrá no es la primera, antes hubo otras guerras y, efectivamente, antes ha habido otras guerras y a ver si conseguimos que deje de ser partera de la historia y que sea la paz la que contribuya a hacer historia en el futuro. Gran especialista en cuestiones militares, gran especialista en historia de la guerra, sobre la guerra, las guerras de Carlos V, nos va a hablar y, por supuesto, la que tiene relación con las comunidades y con el cerco de Logroño de 1521. Al mismo tiempo, Cristina Borreguero es una gran gestora, ella es el alma de la sección de historia en la Universidad de Burgos, es organizadora de muchas cosas, pues la última, el Congreso de la Fundación de Historia Moderna, que se celebró hace unos meses en Burgos y, además, enseguida salieron las actas y ustedes las pueden consultar porque ya están colgadas en la red, con lo cual eso denota la rapidez en la ejecución, digamos, de esos proyectos que, como este, ha encaminado desde hace tiempo Cristina Borreguero. No quiero extenderme más, no puedo extenderme más, el tiempo avanza y lo que importa es que oigamos a Cristina Borreguero. Cuando quieras, Cristina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Alberto, por tus palabras, siempre tan cariñosas y tan amables. Y, en primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser menos, la invitación de la Universidad de La Rioja y, muy especialmente, de José Luis Gómez Urdañez, que últimamente nos vemos con muchísima frecuencia. Hace poco tiempo he estado aquí también, en esta universidad, y, realmente, siempre que vengo lo paso muy bien. O sea que, y esta vez no es menos por cómo vamos marchando. Bueno, pues, también quiero agradecer a todos ustedes su presencia, especialmente hasta ahora tan ardua. Yo, cuando he visto el programa, digo, siempre me tocan las cuatro y media. Es una hora ardua la de las cuatro y media. Bien, pero sin más preámbulos, porque encima tengo, me han dicho que reduzca, y hablar de las guerras de Carlos V es una tarea ingente. Porque ya uno de mis, dos de mis predecesores, e incluso tres de mis predecesores, en la palabra, han tenido que lidiar con temas todavía más ingentes, de mayor envergadura. Es impresionante el mundo entero en 1521, aunque la fecha de 1521 haya servido para paliar en gran parte esa magnitud. Pero, sin embargo, son temas amplísimos y hay que buscar el quiz para poder hablar, precisamente, de temas tan grandes. En el caso de la guerra, las dimensiones también son abrumadoras, pues las contiendas de Carlos V no se limitaron solo a la primera parte de su reinado, ni muchísimo menos, sino que, como bien sabemos todos, la guerra estuvo omnipresente en Europa durante toda la mitad, toda la primera mitad del siglo XVI. Y podremos decir también que durante toda la época moderna, por eso hay especialistas de la guerra en la época moderna, porque realmente no hubo casi ningún año sin guerra, incluso años en las que hubo dos contiendas al mismo tiempo en Uromba, y tres y cuatro. De ahí que esta ponencia va a limitar también su contenido a 1521, por supuesto, de 1521 a 1523. Voy a dar también una panorámica, porque no cabe otro método, otra sistemática, en este tipo de ponencias, y dentro de esa panorámica unas pinceladas. Por lo tanto, ustedes que son tan expertos en Logroño y en su, bueno, pues lo que acabamos de ver, en su cerco, pues tendré que pasar de puntillas, porque no voy a vender miel al colmenero. La diversidad de intereses en el vasto imperio heredado por Carlos V obligó al emperador a multiplicar su actividad de una manera ingente por todos los confines de Europa. Iba de aquí para allá, y sabemos muy bien que su presencia sirvió algunas veces para callar los levantamientos que provocaban precisamente sus ausencias. Su partida de España, en 1520, hacia Alemania para tomar posesión de la corona imperial, condujo tanto a las graves alteraciones de las comunidades de Castilla que llegaron a convertirse en una verdadera guerra civil, como el conflicto internacional con Francia. Bien, pues aprovechando las vicisitudes y dificultades del reino vecino, el rey galo Francisco I consideró, en 1521, que había llegado el momento óptimo para enfrentarse al emperador en las tres fronteras en las que convergían sus intereses por romper el cerco de los Habsburgo, los Países Bajos, la Lombardía y Navarra. Muchos han sido, como hemos visto, como estamos viendo, los actos, congresos, exposiciones, incluso ópera, en el caso de las comunidades, así como los estudios y publicaciones con motivo del quinto centenario de las comunidades en Castilla, todo un año repleto de acontecimientos, por lo que parece también muy enriquecedor la celebración de actos académicos como este congreso, que se acercan al periodo desde el otro conflicto, desde el de Francia, estudiando la invasión del ejército francés, cuando apenas habían acabado las armas de los comuneros. Esta ponencia, por lo tanto, se centra en un análisis geoestratégico de estos conflictos vinculados entre sí, el segundo de los cuales, el de Navarra, el de Francia, estuvo encadenado a uno de mayores y duraderas dimensiones que fueron las guerras de Francia en Italia. En realidad, mientras que las revueltas de las comunidades supuso un primer momento que Carlos hubo de afrontar desde Alemania para mantener la corona de España, la aparición de la amenaza francesa en la carrera competitiva por el imperio y Europa resultó ser un peligro muchísimo mayor de máxima envergadura, de máxima gravedad. Fue a partir de mayo de 1521 cuando las dificultades del emperador crecieron exponencialmente tanto en importancia como en duración, persistiendo a lo largo de todo su reinado. Ya sin haber llegado a España, sin haber pisado la península ibérica en aquel 17 de septiembre de 1517 en Tazones, ya antes de haber llegado la autoproclamación del joven Carlos como rey de España en Bruselas el 14 de marzo de 1516 y su ausencia, su persistente ausencia hasta llegar a su reino en septiembre de 1517 habían levantado ya recelos y desconfianzas. La situación a partir de entonces en Castilla se hizo muy confusa. Esa Castilla que desde 1504 ya tiene una situación crítica. Por un lado, en España gobernaba el regente cardenal Cisneros y por otra desde la corte de Bruselas lo hacía también Carlos I. El escenario probablemente y sobradamente conocido fue sucinta y claramente descrito por Josep Pérez. Todos se lamentaban de la ausencia de un poder fuerte, unánimamente respetado, capaz de poner fin a los abusos, de asegurar el orden público y de devolver al país la confianza en sí mismo. La irritación crecía por momentos ante la situación de un reino gobernado desde lejos por un soberano que no parecía tener prisa por hacerse cargo de sus funciones y por un equipo de gobierno que parecía más interesado en su provecho personal que en el bienestar de la nación. Si la llegada de Carlos a España pareció sosegar los ánimos de la población, sus primeras medidas de gobierno y la petición de un nuevo subsidio económico crisparon con más fuerza a los españoles. Carlos, que había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el 28 de junio de 1519, se había endeudado con los banqueros europeos en la carrera por la elección imperial. Su pretensión de que las cortes de Santiago la Coruña aprobasen en marzo de 1520 un impuesto para financiar el elevado coste de la corona del Sacro Imperio fue la chispa del levantamiento comunero. Si en principio las ciudades se negaron a su concesión, las intrigas durante las sesiones de las cortes lograron satisfacer los deseos reales. Tras alcanzar su propósito, Carlos se embarcó hacia Alemania el 20 de mayo de 1520 y no regresó hasta julio de 1522 cumpliendo su promesa de regresar antes de los tres años. «Que os prometo por mi fe y palabra real», dijo en su primer discurso público en castellano en las cortes que dentro de tres años primeros siguientes contados desde el día que partiere y antes si antes pudiere detornar a estos reinos. Al disgusto de las ciudades por la marcha del rey se unió también la irritación debido a las concesiones otorgadas por el rey a los miembros de su séquito flamenco. A mediados de 1520 preparados los ánimos por los sermones y panfletos un tema interesantísimo los fake news en esta época se inició pero no tenemos tiempo se inició el levantamiento de la población en numerosas ciudades especialmente en aquellas representadas en cortes. Fue en abril cuando las comunidades ya se habían alzado en Toledo. La mecha prendió particularmente Castilla que tomó las riendas del movimiento creando la Junta de Comunidades. Con el paso de los meses el centro de los rebeldes con sus órganos de gobierno se situó en Valladolid ciudad abandonada por el regente Adriano de Utrecht y los representantes de Carlos I ante la amenaza de las comunidades y tuvieron que refugiarse en Medina de Río Seco sede precisamente Villa del Almirante de Castilla. El movimiento comunero con todas sus implicaciones políticas sociales y fiscales se extendió por gran parte de la península antes hablábamos como se había extendido también por Andalucía pero se localizaron especialmente en las ciudades castellanas del centro peninsular así Valladolid Medina del Campo Tordesillas Burgos Segovia Ávila además de Toledo fueron las verdaderas protagonistas y las más afectadas pero como he dicho la rebelión se extendió también a otras regiones como Murcia Andalucía La Mancha y también a las tierras de La Rioja donde localidades como Aro y Nájera Huércan o Suruñuela Matuto y Camprovín se sumaron a sus filas La ciudad de Logroño por el contrario se mantuvo como un bastión del poder real en la región considerado como primer puesto fronterizo de Castilla En realidad el choque se produjo tras la llegada de Carlos I a Castilla un jovencísimo flamenco imbuido de la idea de que el monarca debía ser y actuar como jefe supremo y heredero de un patrimonio personal del que disponer Frente a esta concepción los castellanos sucesores del modelo de los reyes católicos y del derecho romano consideraban que el reino no es del rey sino que este es un mercenario un funcionario el más alto funcionario pero no más que un funcionario que debe velar por el bien común Como se ha explicado muchas veces para los comuneros existía un pacto tácito que establecía una serie de obligaciones por parte del soberano el cual estaba al servicio del reino El triunfo de las tropas de Carlos en Villalar el 23 de abril de 1521 trajo consigo una paulatina pacificación del reino Es importante la pacificación del reino Tras las ejecuciones de Villalar y de los cabecillas presos en Simancas entre ellos el obispo Acuña se proclamó un perdón general del 1 de noviembre de 1522 para el resto de los implicados La amnistía hacía referencia al delito de rebelión contra la corona de la que se exceptuaron a 293 comuneros en su mayoría escondidos o fugados Más adelante un buen número de estos efectuados lograría la remisión de su culpa mediante el pago de penas pecuniarias En 1525 un nuevo perdón benefició a unos 40 comuneros más el cual fue ampliado en 1527 con un nuevo perdón sobre todo porque era la fecha a la fecha del nacimiento del futuro rey Felipe II En total fueron 23 los ejecutados a los que había que añadir otros 20 que murieron en prisión Así pues se puede se puede colegir que la represión fue benigna aunque hay otros historiadores que no lo consideran así y sobre todo pudo llegarse a la pacificación del reino A partir de entonces y tras su ascensión al trono imperial en Alemania Es verdad Castilla ganó en prestigio pero quedó sometida a los intereses de la casa de Austria Y esos intereses aparecieron muy pronto en el horizonte imperial Tras el fin de la guerra en Castilla y mientras Toledo seguía resistiendo sin esperanzas Carlos se enfrentaba ya a un enemigo mayor ya a una guerra de carácter internacional Sus inmensos territorios heredados de su abuelo de sus abuelos de sus cuatro abuelos todos conocemos precisamente esa expansión de los dominios de Carlos V que es muy interesante me gustaría pero no tengo tiempo de explicar cada uno de estos de la génesis de este imperio y en su elección esas herencias y su elección a la corona del sacro imperio romano germánico le otorgaron tan enorme poder que los monarcas europeos se sintieron muy amenazados seriamente amenazados muy particularmente Francia rodeada en todas sus fronteras por los dominios del emperador me estaba acordando ahora y quiero hacer aquí no quiero perder tiempo pero estaba acordando cuando en el año 2000 aparecieron los representantes los mandatarios que vinieron a la exposición de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Carlos V una exposición magnífica que hubo en Toledo y aparecieron diez mandatarios de todos los de todos los estados que habían formado parte del imperio de Carlos V me impresionó que precisamente diez mandatarios y más de treinta embajadores bueno pues y es que efectivamente unos dominios extraordinarios para la época Francia también tras lograr la unión de sus diferentes reinos se sentía fuerte Francia además la demografía francesa estaba muy por encima de España seguía aspirando a extender sus dominios y su poder e influencia en Europa rompiendo el cerco Habsburgo de sus fronteras parecía hacerse realidad el objetivo del detallado y secuencial plan estratégico urdido por el increíble Fernando el Católico increíble en sus concepciones en sus estrategias en sus tácticas qué quería Fernando el Católico la individualización y personalización del Estado frente a otros Estados el proyecto de Fernando consistió en unir todos los reinos de la península ibérica en una sola corona y lo consiguió en 1492 cuando Isabel y Fernando conquistaron Granada ya se ha hablado de ello y se culminó definitivamente en 1515 con la incorporación definitiva de Navarra el rey Fernando supo recoger una herencia muy mermada en decadencia y seriamente amenazada en la frontera norte por Francia y consiguió proyectarla con la ayuda de Castilla al liderazgo mundial esta fue su gran obra convertirse en un rey que legó a su descendencia un imperio universal partiendo de un reino pequeño y una existencia que estaba amenazada por eso efectivamente el plan estratégico llevaba ante todo a eclipsar a Francia gracias a esa inmensa herencia recibida por ello Francisco primero tuvo que actuar rápidamente si quería evitar convertirse en vasallo la confrontación entre ambos tenía también otros motivos en primer lugar tanto Carlos como Francisco aspiraron al trono imperial a la corona imperial del sacro imperio romano germánico en la pugna por lograr la elección Carlos tuvo que competir tanto económicamente con el desembolso de una enorme cantidad de dinero por su elección 850.000 florines que equivalía a una masa según he leído una tonelada de oro fino bien no lo sé si es así exactamente pero unas cantidades enormes y haciendo también valer sus raíces alemanas parece que nada estaba decidido en favor de Carlos de Austria a pesar de sus vínculos dinásticos y que desde 1431 se elegía el emperador en la casa de los Habsburgo la dinastía Habsburgo bien es más la ureola de victoria que envolvía al rey de Francia paradigma de monarca renacentista podía fácilmente deslumbrar a los príncipes electores alemanes de hecho Francisco contaba con el apoyo del obispo del arzobispo de Maguncia el más grave de Brandenburgo y era el preferido del papa león décimo por tanto ambos gobernantes debieron desplegar una larga serie de resortes de poder en su favor desde las negociaciones intrigas diplomáticas hasta la fría pero efectiva presión económica las arcas de Francia se volcaron a manos llenas pero Carlos de Austria contaba con dos armas secretas los banqueros los Fugger y los Welser así la todopoderosa banca alemana puso el oro que inclinó la balanza de la elección imperial a favor de Carlos además de esa carrera competitiva por la corona imperial también confluían los intereses de ambos monarcas en los territorios italianos lo cual provocó un antagonismo y una lucha feroz en Italia entre 1521 y 1526 pero la lucha por Italia no era una novedad ya desde 1494 los deseos de expansión de la monarquía francesa habían llevado al rey Carlos VIII a la conquista de Nápoles alegando derechos hereditarios aunque los ejércitos franceses fueron expulsados finalmente en 1498 posteriormente su sucesor Luis XII logró conquistar Milán y acordó con Fernando de Aragón la división del sur de Italia una vez conquistada los desacuerdos entre Francia y España llevaron a la disputa y al enfrentamiento que concluyeron en 1503 con las victorias obtenidas por el gran capitán en Seminara Cerignola y Garellano que obligaron a Luis XII a ceder el reino de Nápoles a Fernando de Aragón mediante el Tratado de León de 1504 aunque la guerra siguió en Italia no fue hasta 1521 de nuevo 1521 cuando volvió a cobrar una importancia decisiva enfrentando de nuevo a España y Francia en sus nuevos monarcas Carlos I y Francisco I el proyecto estratégico del emperador estaba apoyado en la visión estratégica del humanista Mercurino Gatinara canciller del emperador que tanto influyó en Carlos su propuesta consistió en convertir a Italia en el núcleo central de los intereses del emperador Gatinara argumentaba que una vez que los franceses hubieran sido expulsados de Italia pues desde 1494 llevaban luchando por obtener los territorios italianos se podría establecer un pacto con el papado y controlar así toda Europa indudablemente los consejos de Gatinara coincidían perfectamente con los intereses estratégicos del imperio Habsburgo muy interesantes resultan los hábiles discursos de Gatinara y de Carlos V en las cortes de Valladolid de 1523 a su regreso de Alemania en ello según diversos historiadores dejan bastante claro su proyecto de una cristiandad universal algo que también ha traído mucha historiografía esto de la cristiandad universal pero no voy a entrar en ello Gatinara expuso ante la opinión pública que la guerra que al presente castigaba la monarquía no había sido por planes belicistas del emperador sino por las malas artes del regalo envidioso de la grandeza de Carlos presentaba de forma propagandística a un César amante de la paz y para ello hacía un recuento de los grandes acontecimientos ocurridos durante aquel trienio en la cristiandad no se olvidaba del último desastre sufrido por la pérdida de la isla de Rodas en 1522 espoleando así a tomar las armas contra el turco que esta era quería ser el principal objetivo de la estrategia de Carlos además resaltaba el amor del emperador por su pueblo y para el cual trataría de lograr la paz y la justicia Catinar aludía también a las alteraciones comuneras y lo hace y lo hacía con habilidad aludeando más a lo que habían sufrido los súbditos leales y recalcando la otra virtud que debían tener los reyes la clemencia un reino pacificado un reino unido terminaba diciendo podía entender y atender a los problemas pendientes el más grave la guerra con Francia en connivencia con los turcos además bien las malas artes del rey galo las malas artes del rey galo se resumían en sus inteligentes planes estratégicos estos proyectos se materializaron en abrir a Carlos tres frentes al mismo tiempo tres frentes simultáneos que estallaron en el verano de 1521 estas eran las malas artes francesas con el súbito ataque de los aliados de Francisco I a los dominios del emperador tanto en los Países Bajos como en España e Italia todo a la vez la frontera meridional de los Países Bajos fue atacada por Roberto de la March señor de Bullón y de Sedán y la frontera septentrional por el duque de Clebs que combatió en el norte de aquellos Estados Bajos por si fuera poco Enrique de Albrecht inició la recuperación de Navarra con el apoyo francés todo insisto en aquel verano de 1521 al mismo tiempo aprovechando estos acontecimientos de sus aliados Francisco comenzó la guerra contra España también en Italia Carlos actuó con rapidez negociando una alianza con Enrique VIII y con el papado y mientras Francisco I negoció también con la República Veneciana mientras que las tropas francesas trataron de llegar a Nápoles para expulsar de allí a Carlos V el emperador envió una expedición a Lombardía contra el gobernador francés de Milán Vizconde de Lautrec que logró conquistar Milán a los franceses en noviembre de 1521 enero de 1522 una noticia inesperada la elección de Adriano de Utrecht como papa con el nombre de Adriano VI las dos condiciones de Gatinara del proyecto Gatinara para el éxito del imperio de Carlos V el dominio de Italia y la alianza con el papado estaban a punto de verse cumplidas y en agosto de 1523 el emperador y sus estados vasallos junto con el papado Florencia e Inglaterra estaban aliados todos contra Francisco I pero la muerte de Adriano VI en 1523 pieza clave de toda esta alianza hizo que el proyecto Gatinara se viniera abajo el nuevo papa Clemente VII Julio de Médicis fue el primero de una serie de papas italianos deseosos ante todo de mantener el equilibrio entre las dos grandes potencias en Italia quedando así incumplida una de las condiciones fundamentales de la política de Gatinara si las estrategias eran importantes también lo eran los escenarios de la guerra en el escenario italiano Milán feudo en otro tiempo del imperio alemán ocupaba una posición clave en ese eje hispano que tanto daría de sí en el futuro en los siglos XVI y XVII ese eje hispano austriaco por su fácil acceso desde Génova constituía un nexo vital en la línea de comunicaciones entre España y el francocondado hacia el norte así como entre España y el Tirol hacia el este la guerra en la Lombardía es la historia de los grandes éxitos de los ejércitos imperiales al mando de Enrique de Nassau capitán general del ejército imperial en Italia los ejércitos franceses se vieron desbordados por las tropas de Fernando Ábalos y Próspero Colonna y sufrieron serias derratas en las famosas batallas de Bicoca que el nombre ha dejado mucho es interesante también el estudio de esta toponimia de estos estos nombres ya se ha hablado antes de alguno de ellos las batallas de Bicoca y Sesia nunca hubo una batalla tan fácil puesto que los franceses cuando iban a enfrentarse con el ejército imperial se encontraron con una colina que tuvieron que subir mientras tanto desde arriba de la colina fueron masacrados fácilmente y en solo en octubre de 1524 Francisco I pudo reconquistar Milán y recuperar la alianza en diciembre de aquel año con Clemente VII y Venecia pero su osadía le llevó en 1525 a dirigir en persona sus tropas internándose en la Lombardía nunca un monarca solía ponerse pocas veces todavía en el siglo XVI podían ponerse al frente de sus tropas lo hizo Carlos V lo ha hecho Francisco I pero no es frecuente que durante el XVII XVIII ningún monarca aparece Felipe V sí se puso al frente de sus tropas también es un riesgo tremendo puesto que no es fácil encontrar herederos sucesores a la corona en estos siglos bien se internó en la Lombardía combatiendo en la batalla de Pavia donde fue hecho prisionero aquello conmovió Europa imagínense aquella noticia el rey Francisco I ha sido hecho prisionero y llevado a Madrid bueno esto fue desde el punto de vista de la opinión pública europea es un tema apasionante conocer me encantan estos temas de la opinión pública la propaganda bélica y la opinión pública como llegaban por oleadas estas noticias a lo largo de toda Europa la batalla de Pavia deselló el dominio español en Italia en 1525 y el apresamiento del rey como he dicho sorprendió y conmovió a toda Europa para celebrarlo Carlos V encargó al flamenco Bernard Van Orly siete tapices que hoy pueden contemplarse restaurados restaurados en el Museo Capodimonte de Nápoles creo que son algo maravilloso estos tengo bien estos tapices magníficos de este momento Carlos V estaba en situación de establecer las condiciones de paz sin tener en cuenta Inglaterra sin embargo le resultó mucho más difícil completar su victoria con Francia sobre Francia el cautiverio de Francisco en Madrid no podía resolver por sí solo todo el problema de poder planteado por las relaciones entre los dos aunque por el tratado de Madrid el 14 de enero de 1526 Francisco renunciaba a Italia Flandes y Artois entregaba Borgoña a Carlos enviaba como rehenes a sus dos hijos mayores el delfín Francisco y Enrique Duque de Orleans y además prometió casarse con Leonor hermana de Carlos y viuda del rey portugués Manuel Afortunado la guerra con Francia prácticamente ininterrumpida duraría hasta la paz de Cato con Bresís en 1559 más de tres décadas de conflicto con escasos periodos de paz en 1521 probablemente ni Carlos V ni Francisco I preveían un conflicto de tanta duración pero ambos eran conscientes de que estaba en juego la supremacía sobre Europa y fíjense las palabras de Carlos muy pronto seré yo un pobre emperador o él un pobre rey este era el reto por puesto el escenario Navarro es también el otro escenario simultáneo que ustedes conocen muy bien y que quizá yo vaya un poquito más deprisa porque sé que tengo que acabar antes según me ha dicho el coordinador el apoyo de Francisco I a la dinastía Albrecht abrió me ha dicho que me iba a señalar yo estoy dispuesta a cortar no sé si es yo veo que ustedes me siguen muy bien y yo sigo encantada me están siguiendo estupendamente y yo estoy encantada también de seguir contándoles a ustedes todo esto entonces fue 1500 ya está me está diciendo cinco minutos no no vale fue es que hemos visto ya como hemos visto la guerra ya en en el cubo pues es que ya ya no voy a contarla hemos visto bien pero sí voy a terminar esto un poquito fue en 1520 cuando Enrique de Albrecht con el apoyo del rey de Francia consideró que había llegado el momento óptimo para intentar recobrar su reino perdido conquistado ya por ya sabemos muy bien por Fernando el Católico en 1512 y anexionado a Castilla en 1515 la situación para los Albrecht y para Francia no podía ser mejor Castilla desgarrada por una guerra civil la guerra de las comunidades la ausencia de Carlos en Alemania era una oportunidad magnífica para que los Albrecht junto con la ayuda de los franceses trataran de recuperar su reino efectivamente desde que el Fernando Católico se anexionó Navarra Francia trataba de ayudar siempre a la familia de los Albrecht dinastía emparentada con la francesa que seguía intentando recuperar sus derechos sobre aquel reino aquella conquista había integrado en Castilla un territorio de gran importancia estratégica y la Navarra de los Albrecht había dejado de ser el fácil acceso de los franceses para penetrar en España en 1520 no era difícil imaginar los planes franceses pero a pesar de las informaciones obtenidas en septiembre de aquel año sobre los movimientos y preparativos de Francia la invasión de Navarra cogió por sorpresa a los regentes de Castilla al condestable y al almirante de Castilla ocupados en la lucha de las comunidades en realidad los virreyes o regentes esperaban poder aplastar iban con mucha prisa para aplastar cuanto antes a los comuneros antes de que el enemigo francés traspasara la frontera en esta situación y a pesar del peligro el virrey de Navarra el duque de Nájera se vio obligado a conceder hombres y dinero para luchar contra los comuneros dejando desguarnecido el reino de Navarra el 10 de mayo de 1521 un ejército francés bastante copioso 12.000 infantes 800 caballeros 29 piezas de artillería se lanzó al asalto de Navarra André de Foix señor de Esparre Asparrot Asparros como hemos hablado hoy en la comida el ejército avanzó sin grandes resistencias San Juan de Pie de Puerto capituló el 15 de mayo Pamplona tras una breve resistencia breve resistencia de su guarnición capituló y prestó fidelidad a Enrique de Albrecht heredero de Juan III y Catalina de Foix también capitalizaron Tudela y Estella todo muy rápido y muy fácil la conquista se consumó en menos de tres semanas lo cual demostró lo poco arraigada que estaba todavía la corona española en la región una gran parte de la población de Pamplona Tudela Tafaya y Estella apoyó enseguida al joven pretendiente Enrique de Albrecht y mostrando la deslealtad de la que luego hablaría Carlos la deslealtad sin embargo la ausencia de Enrique Albrecht de Pamplona así como la actuación poco hábil de Asparroch quien se intituló virrey de Navarra y procedió como un país conquistado y continuó la invasión más allá de Navarra hasta Logroño fueron mudando aquella situación bien toca hablar de la resistencia de Logroño pero no voy a vender miel al colmenero solamente duró dos meses y así pero sí que puede decirse hablábamos también esta mañana que creo que la resistencia de Logroño salvó a Castilla o sea que esto es muy importante lo dice una que viene de fuera que no es de Logroño y que no se siente aquí sino bueno la recuperación a partir de entonces comenzó la recuperación de Navarra por parte de las tropas de Carlos V es muy interesante ya no sé qué es lo más interesante para contarles en tres minutos la situación suscitó la adhesión enorme de las ciudades castellanas antes una guerra civil en Castilla y ahora dispuestas a reprimir al enemigo exterior la pacificación llevó precisamente a esto enviaron hombres para frenar el avance francés sabemos cifras no sé si están bien contrastadas valladolid valladolid remitió 1200 hombres segovia 1000 salamanca 500 toro ciudades comuneras palencia madrid burgos 600 hombres toledo parece que prometió 1500 infantes y 100 lanzas con esas fuerzas y otras muchas se logró constituir un ejército de unos 25.000 hombres algunos jefes comuneros como Pedro de Girón aprovecharon la ocasión para redimirse y se alistaron también contra los franceses al frente de este ejército se encontraba el virrey de Navarra duque de Nájera y el conde estable de Castilla es de sobra conocido bueno pues que entre esas tropas de Nájera estaba el famoso Ignacio de Loyola Esparra se negó a pedir ayuda a los contingentes acantados en el Bearn a las órdenes de Enrique de Albert y buscó el apoyo de villas y ciudades como Tudela y Estella en Tudela por ejemplo trató de conseguir soldados solicitando este es uno de los pocos documentos que he encontrado propios de esta zona de este momento solicitando a don Antonio Enrique de Navarra señor de Ablitas que levantara a la gente de su merindad y le entregara el castillo facemos vos saber por cuanto la gente castellana se desmanda y van entrando por este haciendo todo el daño y robos que en él pueden hagáis levantar toda la gente útil de aquella ciudad y merindad y vengáis con ella donde fuere nuestra personal y eso mismo de cada pueblo un lugar fagáis nos traigan todas las provisiones de pan y vino que cada pueblo pueda sufrir interesante esa búsqueda de hombres y acopios de provisiones en estas ciudades el 30 de junio conocemos muy bien de 1521 en Noaim a unos 5 kilómetros al sur de Pamplona el ejército francés sin poder disponer de la suficiente artillería fue completamente derrotado sus pérdidas valoramos cuando una cuando se ha ganado o se ha perdido es interesante cuando se gana o se pierde una batalla por el número de muertos por el número de heridos por el número de desaparecidos también por los despojos que los previsibles ganadores llevan a su país o a su rey allí en Noaim perdieron la vida más de 6.000 muertos y el mismo general Sparre fue hecho prisionero Navarra fue así reconquistada con la misma facilidad que había sido perdida sin embargo y yo creo que bueno pues me salto a 1523 Carlos cedió a los Albrecht la soberanía de la Baja de la Baja Navarra al otro lado de los Pirineos por motivos estratégicos pues era difícil mantener esos territorios al otro lado de los Pirineos los franceses no cedieron y se produjo en septiembre de 1521 la segunda invasión francesa a Fuenterra Vía cuyo castillo fue tomado fue conquistado el 17 de octubre de 1521 y permanecería durante hasta febrero de 1524 hasta septiembre de 1524 por lo tanto quiero terminar ya porque veo la mirada de mi querido Urdañez y necesito pero simplemente decir una idea más de que ha salido en la comida y que es enormemente interesante también ¿Hubo alianzas o relaciones entre los comuneros y los franceses? Un tema enorme interés he cogido para pues he seguido un poquito lo que dice Josep Pérez dice que si alguna algunos datos recogidos por Josep Pérez después de Villalar dice que don Juan de Mendoza hijo del cardenal Mendoza y comunero importante había podido permanecer algunos días en Valladolid sin ser molestado no dejaste alabar al rey de Francia y pretendía solicitar a los corregentes al contestable y al almirante un salvoconducto para dirigirse a Francia de hecho él y Diego Ramírez de Guzmán no tardaron en refugiarse en Francia nada prueba no obstante que estos comuneros francófilos dice Josep Pérez se alegraran de la invasión de su país después de Villalar los jefes de la rebelión no tenían más que una preocupación caer en el olvido ¿qué pensaban acerca de los acontecimientos de Navarra? no tenemos más que los testimonios de sus adversarios que deben admitirse con reservas uno de los escasos documentos que nos permiten conocer la opinión de los vencidos comuneros es el del licenciado francés funcionario de la Inquisición de Valladolid y comunero quien habría afirmado después del 10 de mayo que los grandes habían querido perder a Navarra por vencer a las comunidades y tenía razón no estaba equivocado no estaba totalmente equivocado ya que los virreyes habían dejado Navarra desguarnecida para contar con mayor número de efectivos con que hacer frente a los rebeldes comuneros y el final del periodo el final que el periodo de guerras se cerró con castigos y perdones deslealtades lealtades castigos perdones esto es muy importante esta época final y para ello seguido y les aconsejo que lean porque ya el artículo de Alfredo Floristán porque en ambos reinos y durante la década de 1520 Carlos tuvo que renovar o restablecer unas lealtades colectivas resquebrajadas que la reiterada intervención de Francia había agravado entre 1522 y 1524 Carlos ofreció cuatro perdones uno a los castellanos y tres a los navarros el que otorgó a los comuneros en 1522 dice que resultó más riguroso que los previos en las últimas gracias se retrasaron hasta 1527 jamás Carlos olvidó la deslealtad de los comuneros olvidó mejor la deslealtad de los navarros pero no de los comuneros y se lo transmitió a su hijo Felipe II Felipe II en varias ocasiones seguía recordando aquel Toledo comunero esto es todo muchas gracias aplausos gracias agradecemos 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 Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí en esta mesa rodeado de amigos. Y el tema que tratamos, pues la verdad es que me trae muy buenos recuerdos de mi época de municipio del Ayuntamiento de Logroño cuando todos los San Bernabés en los que estuve al frente de la Concejalía de Cultura pues tenía que explicar a los medios de comunicación que el mito de 1521 pues había que contextualizarlo dentro de un ambiente pues muy diferente al que aquí conocíamos. Te voy a confesar que mi labor divulgativa pues hizo poca mella en la sociedad logroñesa porque creo que es bonito que la gente crea en esos milagros. Es bonito, bueno, pues si cada uno de nosotros dentro de la humildad que nos caracteriza o que nos debe caracterizar, bueno, pues tengamos también nuestra parte de identidad o sea, nos lo creamos y eso en este momento, que no es precisamente positivo, pues está muy bien. Pero dicho esto, tengo que agradecer y perdón a los organizadores por personalizarlo en mi compañero y a pesar de ello a amigo José Luis Gómez Urdañez que estéis haciendo un esfuerzo enorme en, desde luego, contextualizar y este Congreso lo está demostrando, contextualizar perfectamente lo que fue en 1521, dónde estábamos en 1521 y lo que significó, yo ahora creo que ha quedado muy claro, pues el sitio de Logroño tanto para Castilla como para Navarra precisamente en esta fecha. Yo creo que debemos seguir creyendo en estos mitos, en estos milagros pero tenemos que comprender realmente pues lo que significaron en ese momento y por eso, de verdad, muchísimas gracias a los que lo habéis hecho posible y a los que nos estáis dando lecciones en estos momentos de algo realmente importante y además de una forma muy clara. Dicho lo cual, bueno, pues tendría que decir que Dios los cría y ellos se juntan es decir, en este momento en la mesa, pues hay dos medievalistas que en este caso, pues rodeados de modernistas, pues somos casi rara avis pero no por eso nos vamos a dejar someter, por eso, gracias, gracias. Bien, dicho lo cual, a mi lado está Francisco de Paula Cañas al que le doy la bienvenida y agradezco enormemente, bueno, pues su presencia en Logroño que hago extensiva, por supuesto, al resto de profesores. Tengo que decir que hasta tal punto hemos estado unidos que en la mesa hemos estado juntos, no por miedo al enemigo, sino, bueno, para hacernos más grandes como medievalistas. Bien, él es ahora en serio profesor de la Universidad Complutense de Madrid y algo que lo diferencia claramente de mi línea de investigación es que él, pues, se va hacia lo modernista y yo me he ido justamente hacia el mundo antiguo, ¿no? Pero lo que no quiere decir que nos una en muchos aspectos. Su línea de investigación, como digo, bueno, pues se va a situar ahí en la baja edad media y se mete, pues, cuando buenamente le dejan, me imagino, en el siglo XVI y no le ha debido ir muy mal, pues, porque va a recorrer siempre dentro del ámbito de la Corte, pues, las vidas privadas, los ceremoniales de los reyes, el lujo, la vida cotidiana de los herederos al trono, el espacio aúlico, la burocracia, maldita burocracia universitaria, la correspondencia y la convidencia familiar de la monarquía castellana, las visitas reales y la itinerancia de la Corte. Todo esto son artículos o libros, o sea, no piensen ustedes que son cosas parciales. La diplomacia y las intrigas, la música, cosa que me llamó realmente la atención, o los espacios de la risa en la Corte. Bueno, en este sentido, pues, tengo que decir que la producción editorial de Francisco de Paula, pues, es, francamente, muy generosa, ¿no? Y no voy a citar más que media docena de libros. La Corona y sus sirvientes, los ámbitos de poder en los reinos hispánicos durante la Baja Edad Media, la Cámara Real de Juan II de Castilla, pues, porque él, aunque se acerca ya al XVI, bueno, sigue siendo muy de Juan II, ¿no? Está bien, está bien ser fiel. El itinerario de Alfonso XI, bueno, y así un largo etcétera. En resumidas cuentas, querido Francisco, yo creo que, y esto se lo dirijo a ustedes, este mensaje, él es un auténtico especialista en la Corte Castellana y, por lo tanto, yo creo que no podemos tener a nadie más apropiado para que nos hable esta tarde de la Administración y Gobierno en Castilla del medieval a la modernidad Bartolomé Ruiz de Castañeda Escribano del Consejo de la República. El profesor Francisco de Paula, tienes la palabra cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación. Bueno, quiero comenzar porque es lo perceptivo y, además, no podría ser de otra forma, agradeciendo a la Universidad de La Rioja esta invitación, que personifico por el contacto que hemos tenido estos últimos meses con José Luis, con el profesor José Luis Gómez Urdañez, también con Isabel, por la facilidad y las facilidades que me han dado en todo. En lo personal, bueno, es un placer estar en una ciudad que no conocía, pero La Rioja es una tierra a la que me unen muchos afectos desde hace mucho tiempo, también por vínculos familiares muy lejanos en el tiempo, y es un placer enorme estar en esta misma silla, en esta misma mesa, en la que ilustres colegas me han precedido esta mañana, y sus intervenciones me han resultado de lo más inspiradoras. Cuando se me ofreció la posibilidad de participar en este congreso, en este encuentro, yo tuve ciertas dudas, porque 1521 era una fecha que se me iba algo lejana, yo estoy, bueno, pues acudiendo por la tiranía de la documentación al periodo más bajo medieval, pero quizá 1521 se me iba un poco lejos, ¿no? Y enseguida pensé en algo que hace muchos años iba a ser el origen de mi tesis doctoral, y que engarzaba perfectamente mi mundo, digamos, mi medio natural, que es la Baja Edad Media, pues con esos inicios de la modernidad, ¿no? Esa época tan larga de transición en la que convivían dos percepciones, ¿no?, de la Administración y de la Corte, ¿no? Y esto giraba en torno a un funcionario de la Corte, Bartolomé Ruiz y Castañeda, un hombre relevante, extraordinariamente relevante, y la documentación que consulto a diario y que estoy explorando en el Archivo General de Simancas así me lo confirma, que, sin embargo, es escasamente conocido incluso entre los especialistas en todo lo que es la Administración curial, pues de la época de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos V, ¿no? Cuando hablamos de hechos y acontecimientos históricos tan relevantes, como es el Cerco de Logroño, en los contextos generales, el mundo entero, como lo he visto esta mañana, hablamos de los grandes protagonistas. Sin embargo, se deja muy de lado, pues, a esas personas, a ese poder en la sombra que yo he bautizado, aunque hubo ciertas controversias sobre este término, sobre estos individuos que pasan como de puntillas por la historia y que, sin embargo, tuvieron un peso determinante. Es decir, los gobernantes, los monarcas, no gobernaban solos, ni gobernaban solo con los grandes señores, con los grandes nobles, sino que, según va avanzando la Edad Media, hay un proceso, pues, de desarrollo burocrático, administrativo, institucional, en el que estas personas del Estado mediano empezarán a ocupar un peso, pues, muy relevante. Este es el caso de Bartolomero y de Castañeda, ¿no? Y esa fecha de 1521, como un momento culminante de su andadura curial, de su andadura profesional, por entonces probablemente andaba con los cincuenta y tantos años, aunque es difícil saber en qué año exacto nació, pero que ejemplifica, además, muy bien esa época de transición entre el mundo bajo medieval y esos albores de la modernidad que ya son, pues, muy brillantes en ese momento, ¿no? Por lo tanto, quiero hacer una intervención de pequeños hombres en marcos políticos de grandes señores, ¿no? Y creo que este oficial, este burócrata, este letrado, aunque en ningún momento haya alusión a una formación universitaria suya, creo que podría ser muy significativo, ¿no? También, y lo diré más adelante, Bartolomero y de Castañeda estuvo en Logroño ya en el verano de 1521, y no es casualidad que en una situación tan complicada como la que se vivía en Castilla y también en la propia ciudad de Logroño después del Cerco de los Franceses, su presencia aquí con los gobernadores resulta más que significativa, ¿no? Aunque, bueno, esto es una investigación que yo estoy desarrollando cuando mis tareas docentes me lo permiten y la masa documental que estoy encontrando en Simancas, pues, a veces es difícil, ¿no?, de procesar, pero, sin duda alguna, su peso fue mucho mayor de lo que hasta ahora yo he podido ver, ¿no? ¿Cómo se encaja una figura como la de Bartolomero y de Castañeda, un personaje, pues, prácticamente desconocido, ¿no?, en un acontecimiento tan importante, en un marco político tan relevante como es España en 1521 o Castilla en 1521, ¿no? Para eso tenemos que retroceder a un momento que es, para mí, esencial en lo que se ha venido a conocer como el desarrollo, el nacimiento o los primeros pasos del Estado moderno, ¿no?, que es el reinado de Alfonso X el Sabio, del que se cumple ahora, bueno, pues, el octavo centenario de su nacimiento. Monarca y reinado en sus aspectos que, aunque resulta bien conocido por todos, nos queda mucho por saber, fundamentalmente desde el aparto burocrático-administrativo, ¿no?, el legislativo. Estamos ante el corpus jurídico más importante de la Europa medieval. Yo soy partidario y, perdonen que se lo diga, creo que me lleva la vemencia y probablemente la subjetividad, pero creo que estamos ante el monarca más importante de la Edad Media en su tiempo, sin duda alguna, ¿no? Ese corpus jurídico integrado por las partidas, el espéculo y también el foro real, creo que no tiene parangón en la Europa de ese momento, ¿no? En concreto, las partidas, sobre todo la partida segunda, pero también el espéculo, nos hablan ya de una organización cortesana de servidores muy cercanos al monarca que nos hablan de un apoyo administrativo en el que el rey gobierna. Uno de los aspectos importantes de ese éxito del reinado Alfonso X el Sabio, a pesar de la crisis sucesoria que se desata en los años finales del monarca, está amparada en una base legislativa muy poderosa. Estamos todavía muy lejos de entender, bueno, pues este poder legislativo como uno de los pilares del Estado, pero sin duda alguna estamos ante los cimientos, ¿no? Queda por estudiar la aportación de estas dos fuentes al desarrollo del Estado moderno. Lo cierto es que, a pesar de esos momentos difíciles de los años finales del reinado de Alfonso el Sabio, lo cierto es que las reformas continuaron en este sentido. Sancho IV, hijo de Alfonso X el Sabio, va a instaurar una nueva institución que es muy significativa y que quizás sea el origen más lejano de ese ámbito curial de la Cámara, ¿no? Que tiene unas repercusiones, unas ramificaciones tan destacadas, ¿no? Que es la notaría de la Cámara o la notaría mayor de la Cámara, de címera existencia. Sin duda alguna, las guerras, la guerra del Estrecho, que se prolongará hasta la muerte de Alfonso el Onceno, en 1350, va a dificultar notablemente la implantación de estas medidas que tenían como objetivo fundamental el crecimiento del poder real. Es decir, el poder real no solo se va a afianzar con monarcas autoritarios, sino que ese autoritarismo se va a consolidar con la creación de instituciones muy sólidas que nacen en este momento y que perduran hasta hoy día perfiladas, cambiadas, adaptadas, pero muchas de las instituciones que tenemos hoy día son de origen claramente bajo medieval, ¿no? Lo mismo va a ocurrir durante los reinados de Fernando IV y de Alfonso XI. Son reinados que han pasado por la historiografía como reinados de monarcas violentos o muy enfrentados a la nobleza. Efectivamente fue así, pero más allá de un puro conflicto de poder, lo que ahí es una vocación claramente regia, de crear unas instituciones que vayan limitando los poderes colaterales a la monarquía, que va a necesitar de esas instituciones y de esos funcionarios que atienden esas instituciones para fortalecer su poder. Por ejemplo, durante el reinado de Fernando IV, que es un reinado que necesita una gran revisión, los trabajos de González Mínguez son de los años 70, ¿no? Hay unas cuartes que son fundamentales, ¿no? Que son las de Valladolid de 1312, ya en el ocaso de su reinado, en la que aparecen dos oficios curiales que son muy interesantes. Por una parte, la consolidación, nacimiento y consolidación de las escribanías de Cámara, es decir, de los escribanos que se encargan de despachar la documentación más cercana al propio monarca. Es decir, son personas que ya tienen un contacto directo con el monarca y no pertenecen a los grandes grupos de poder, ni son importantes nobles ni magnates, ¿no? Son gentes de Estado medio, ¿no? Se fijan, además, aranceles cancillerescos. Es decir, la regulación del ejercicio del poder real a través de los funcionarios se va a regular porque se cometían muchos abusos y la corona pretendía ser una institución, pues, lo más pulcra posible, ¿no? Y también aparecen los escribanos de latín, que son muy interesantes, porque la escribanía de latín lo que nos hace es ver una necesidad de contar con funcionarios que se encarguen de las comunicaciones con el exterior, desde el punto de vista diplomático, ¿no? La que, como todos ustedes saben, en latín, pues, era la lengua franca, la lengua vehicular. Es decir, hay un afianzamiento de estructuras del poder que, además, tiene una proyección claramente internacional, ¿no? Con esa escribanía de latín, ¿no? Esto se ratifica en las Cortes de Madrid de 1329, en la que Alfonso XI, cuatro años después de alcanzar la mayoría de edad, un arca muy joven en ese momento, ratifica todo lo aprobado por su padre unos años antes en Valladolid, ¿no? Y, además, el reinado de Alfonso XI, que es otro de esos reinados conflictivos, bueno, es un reinado desde el punto de vista de la materialización del poder muy interesante, ¿no? Por supuesto, está el ordenamiento de Alcalá, que es una vuelta, una querencia a la vuelta de las partidas, por supuesto. Y aparece un oficio que es muy significativo, que es el de las secretarías. Los secretarios, tradicionalmente, se han vinculado a la corona castilla a partir del siglo XIV. A partir del siglo XV yo he trabajado con documentación vaticana y ya hay algunas delegaciones diplomáticas que manda el monarca a los papas en Aviñón, en la que están protagonizadas por los secretarios. Los secretarios tenían una función primordial, que es la de los secretos del rey. Es decir, es una vuelta de tuerca más con respecto a los escribanos de cámara. Digamos que estos secretarios nacen del entorno más elitista y mejor formado de esos escribanos de cámara, que ya eran de por sí un grupo de poder muy privilegiado dentro de las personas más cercanas al entorno de la persona regia. Y, además, este Juan Fernández, que nos aparece ya como secretario en 1347, es capellán papal. Es decir, es una persona que, por supuesto, conoce no solo los entresijos de la corona castellana, sino que, además, conoce por su vinculación con la corte un panorama político que en ese momento es bastante complicado en el contexto del nacimiento de la guerra de los cien años, la peste negra y los albores de lo que va a ser el cisma de Occidente unos años más tarde. En esta misma línea también podemos encontrar el reinado de Pedro I, conocido por todos de forma bastante injusta, eso de cruel. Pedro I, quizá con mucho menos tacto que su padre, que sus abuelos, sus antepasados, intentó fortalecer la corona con instituciones, pero lo hizo desde la fuerza física. Y, por eso, precisamente, fracaso. Algo que no va a hacer su continuador, su hermanastro, Enrique II, siempre se ha hablado que la corona Trastámara, los reyes de Trastámara, la casa Trastámara, son reyes del virgen bastardo, eso es evidente. Pero, a pesar de esos orígenes que las traban enormemente, y a pesar de la debilidad con la que nace esta monarquía, bueno, Enrique II de Trastámara es hijo de Alfonso XI, pero era hijo ilegítimo, lo tuvo con Leonor de Guzmán, les de sangre real. La monarquía Trastámara se afianza, notablemente, y además se afianza de forma incontestable. Y se va a afianzar en momentos particularmente difíciles. ¿Cómo se hizo esto? No solo por esa política de mercedes enriqueñas, en la que el rey Enrique II, para ganarse el favor de los poderosos, de los nobles, que siempre le recordarían, en el caso de no atender sus intereses políticos, su origen bastardo, y, por lo tanto, se le podría reprobar. Eso existió. Muchos de los linajes que se han mencionado esta mañana, de la nobleza nueva que llamó Moxó, nacen en este contexto de debilitamiento del poder real. La corona entrega patrimonio a cambio de fidelidades. Eso Enrique II lo sabía, a pesar de ser un hombre que acabó físicamente con su hermanasto Pedro I en Montiel. Pero si hay algo que se le puede aplaudir a Enrique II, es la idea de contar con muy buenos colaboradores. Él sabía de la debilidad monárquica y sabía de la debilidad económica que proporcionaba la cesión de patrimonio de la corona real a los nobles. ¿Cómo se equilibra esto? Con el fortalecimiento de las instituciones que se han pergeñado en reinados anteriores y que les he comentado hace un momento, y con la creación y consolidación de otras nuevas, es decir, con la creación de Estado. Independientemente de que el monarca sea más o menos fuerte, más o menos poderoso, tenga una percepción del poder real más sólida que otros, las instituciones siempre van a salvaguardar la corona real. Y el reinado de Enrique II, que está muy necesitado de una revisión historiográfica, los trabajos de Valdeón son muy buenos, pero son trabajos que tienen ya más de medio siglo, nos inclinan a pesar en todo esto. ¿Fue Enrique II consciente de esto? No lo sé. Lo que sí, él es una persona que se rodea de funcionarios muy eficaces. Y además lo tiene muy claro desde el principio, al inicio de la guerra civil con Pedro I, en 1366, él ya convoca cortes en el monasterio de las huelgas de Burgos. Lo cual nos induce a pensar en algo que es muy evidente, el apoyo de las instituciones en su causa por la corona castellana. Pero es que en 1369, cuando ya ha derrotado y ha asesinado a su hermano Pedro, en Montiel, él reúne cortes en la ciudad de Toro, en Zamora. Y hay un primer intento de reorganización de la audiencia real. No es una institución más, sino que es uno de los pilares del Estado de la Administración de Justicia, lo era la Baja Edad Media, lo fue en la época moderna y lo es hoy día. Una intención muy clara de fortalecer esa institución, que se materializa en las Cortes dos años después de 1371. Hay un ordenamiento de la Canciller Real que está todavía por estudiar y es sumamente interesante. Y se perfilan muy bien quiénes van a ser las personas que atiendan la audiencia real. La audiencia real va a estar, a partir de ese momento, en gentes de condición humilde, pero que se van formando en las universidades, que en ese momento viven en Europa y en España, en una época de eclosión, y que son muy útiles a la corona. Por una parte, porque no son grandes poderosos, que van a pretender con el ejercicio del poder regio, bueno, culminar aspiraciones personales, y esto es sumamente útil a la corona. La corona necesita a esas personas cuya prosperidad siempre vendrá del servicio real. Es el nacimiento, digamoslo así, de los funcionarios. Ese ordenamiento de 1371 de la Audiencia Real está seguido en 1374, y tampoco es casual, con un ordenamiento de cancillería que tiene lugar en Burgos. Dos pilares importantes de la autoridad real, como es la audiencia, y la cancillería, es decir, la expedición documental, siempre sujeta a derecho, se regulan en los primeros años del reinado de este monarca. En medio de esa política de concesión del patrimonio real a los nobles, se pierde influencia o poder económico, pero se gana poder institucional que afianza esa monarquía. En un reinado muy corto, el rey muere en 1379, muy complicado, porque además hay en esos momentos una guerra intermitente con Navarra. Cuando muere Enrique II, ese proceso de afianzamiento institucional de la corona está en pleno desarrollo. El rey ha muerto muy joven y no ha podido culminarlo, pero su hijo, Juan I, no solo va a continuar la labor de su padre, sino que además la va a fortalecer extraordinariamente. Juan I es un monarca de inspiración aragonesa francesa, donde muchos de estos elementos de afianzamiento del poder real a través de las instituciones ya se están consolidando. Y en 1385, en el marco de las Cortes Reunidas en Valladolid, Valladolid y la Villa, que en ese momento ya empieza a consolidarse como el centro neurálgico de los funcionarios de la corona. Valladolid y sus alrededores tienen un papel primordial en esta época y la desarrollarán durante el reinado de Juan II de Castilla con las primeras ordenanzas y el nacimiento del Consejo Real de Castilla. Es cierto que hubo órganos asesores del poder real, podemos remitirnos a la ULA Regia Visigoda, evidentemente, pero a partir de ese momento se institucionaliza una monarquía cada vez más compleja, que necesita atender unas necesidades administrativas cambiantes que están en el final de la edad media. Necesita personas muy bien formadas. Los letrados que nos encontramos en estos momentos son Juan Fernández, Pedro González, Alonso Martínez, es decir, son gente que no tiene ningún tipo de relevancia, pero junto a sus nombres siempre encontramos bachiller en leyes, doctor en leyes, maestro en leyes, es decir, funcionarios profesionales, que van a defender siempre los intereses de la corona en beneficio de esa autoridad regia que se quiere consolidar en una monarquía, recordémoslo, que es de origen ilegítimo y que siempre pesa en la sombra. Buena prueba de la importancia que tiene esta institución, es la consecución de orcenanzas que tienen lugar durante los siglos XIV y XV, las fundacionales de 1385, las de 1387 en el marco de las Cortes de Briviesca, en Burgos, las de 1398, 1406, bueno, hay 1432, 1442, 1465 y muy importante es la de 1480 en Toledo. Nace y se consolida en este ambiente de dinamización de la Administración regia una nueva élite administrativa, se consolida ese grupo de letrados con los secretarios como protagonistas de todo. Los esquimanos de cámara van perdiendo fuerza y se van a ir vinculando más al Consejo Real, mientras que los secretarios reales se van a convertir, en algunos casos, en las auténticas manos derechas de los monarcas. Ahí aparecen personajes que yo he trabajado que quizá no les digan a ustedes nada, pero para mí ya son casi como de mi familia, se lo aseguro. Diego Romero, personaje relevantísimo, Pedro Fernández de Lorca, Fernán Yañez de Jerez y muy fundamentalmente mi querido Fernando Díaz de Toledo, el relator de Juan II. Fernando Díaz de Toledo fue un hombre extraordinario, de origen converso, que a mí siempre me ha recordado a lo que casi un siglo después va a ser Bartolomé Ruiz de Castañeda. Es decir, un personaje muy polivalente, muy abierto, de sólida formación, un experto conocedor de lo que se llamaban los negocios de la corona. Se afianzan las escribanías de cámara al mismo tiempo que esas secretarías se van desarrollando. Aparecen nombres muy interesantes, por ejemplo, Juan Martínez, Juan Martínez del Castillo, Martín González, Sancho Romero, que es padre de Diego Romero. Nacen también dinastías completas de funcionarios reales. Es el grupo que se llaman los letrados, aunque muchas veces estas personas no conocemos si tenían formación universitaria o no. Quizá no la tenían, porque cuando la tenían lo especifican ellos. Pero sí eran personas que desde su más tierna juventud, incluso a veces por el propio contexto familiar, se formaban en los negocios, en el despacho de los asuntos de la Corte. Ese proceso experimenta un desarrollo paralelo no solo en la corona de Aragón y en Navarra, sino que es algo que es extensible a todo el occidente medieval y también con la Corte Pontificia. Bueno, aquí les pongo una imagen de un documento precioso que está firmado por el rey Juan II de Castilla y su primera esposa, don María Castilla, en enero de 1441, en Toro, que está ratificado por Fernando Díaz de Toledo. Bueno, pueden ver ustedes yo, el doctor Fernando Díaz de Toledo, oidores, referendario del rey, es un secretario, la fice escribir por mandado de nuestros señores el rey y la reina. Toda la documentación que los reyes firman de forma muchas veces ciega, sin saber exactamente lo que eran, estaba elaborado por estos secretarios reales a los que los monarcas confían asuntos cada vez más complejos. Este es otro documento cuando Juan II era muy jovencito, tenía 15 años solo de agosto de 1420 en Ávila, en un contexto difícil derivado del llamado golpe de Tordesillas en julio de 1420 en que la autoridad del rey queda secuestrada por el infante Enrique de Aragón y su matrimonio, el matrimonio del rey con su prima María de Castilla. No es casualidad que este documento, que no es un documento desde el punto de vista de contenido demasiado importante, pero esté refrendado por Martín González, ese escribano de cámara tan relevante. Estos hombres estaban con los monarcas en las situaciones más complejas. Ustedes pueden observar la firma, bueno, yo conozco muy bien la firma de Juan II, que es una firma muy infantil todavía. Es decir, en un momento de debilidad de la corona, recién salida de la regencia de su madre, Catarina Lancaster, el rey se apoya no solo en su valido, Álvaro de Luna, sino en estos oficiales que, bueno, pues les vuelvo a insistir que no eran personas relevantes. Fíjense ustedes lo que decía Alfonso X el Sabio sobre lo que tenían que ser los funcionarios, ¿no? Esto ya lo decía el rey en el siglo XIII, la maravillosa partida segunda, título 9, ley segunda. Dice, he adaptado el vocabulario trabajando con la edición de 1843. Dice, el rey debe elegir hombres para servirle del Estado mediano. En menos de una línea deja muy claro el rey quienes tienen que ser los funcionarios, no grandes señores ni grandes magnates, gente del Estado mediano. De buen lugar, juicio y que tengan algunos bienes. Es una persona de lo que hoy entenderíamos como clase media. Si no los pudiera hallar así, cuidar a que sean de juicio y leales, es fantástico. Juicio, es decir, personas sensatas, entregadas al servicio del rey y sobre todo leales. En una época en que la traición estaba a la orden del día en el ámbito regio, contar con personas eficaces y leales es una gran ayuda y que teman a Dios. Evitará escoger personas muy nobles o viles y el rey lo especifica porque los primeros desdeñarían el servicio diario, efectivamente, los grandes señores ostentaban a veces de forma nominal grandes cargos administrativos de la corona o grandes cargos palatinos únicamente como una forma de ostentación o de encumbrarse, no por ejercer el oficio en sí. Y tampoco muy viles porque ocasionarían otros males como el mal ejemplo de la codicia. Hay algunos ejemplos interesantes de este segundo caso. Por ejemplo, el contador Ferrán Alonfonso de Robles cuando cae en desgracia y muere en 1428, dice la crónica de Juan II que precisamente ese mal fin inquietuvo fue porque era una persona de orígenes oscuros, quizá fuera de origen converso, y sobre todo porque siendo una persona excesivamente humilde en sus orígenes había alcanzado puestos importantes, es decir, había utilizado el servicio regio no en beneficio de la corona sino en beneficio propio. Bueno, voy a ir rápido porque creo que ya voy bastante mal. Bueno, son modelos que se consolidan durante el reinado de Juan II de Castilla. Es un reinado que dura casi 50 años. Y es un reinado muy complejo. Y también durante el reinado de Enrique IV, Enrique IV es un monarca muy débil, Juan II también lo fue, y sin embargo la institución monárquica se fortalece. ¿Cómo se puede explicar que la institución monárquica se fortalezca cuando los reyes son piezas de cambio, son títeres en manos de validos como Álvaro de Luna, don Beltrán de la Cueva o don Juan Pacheco? Precisamente porque se ha ido creando en los siglos anteriores Estado a través de las instituciones. Y estos puestos, estos cargos, estas instituciones se perfeccionan durante ese reinado grandioso que es el de los reyes católicos. Los reyes católicos aprovechan muy bien la herencia anterior, recogen muy bien todo lo que se ha hecho ya desde la época del rey sabio y que se ha afianzado progresivamente durante los Trastámaras. Es una época de gran protagonismo de los letrados, sobre todo después de las Cortes de Toledo de 1480, quien ha visto en ellas las últimas Cortes medievales y las primeras Cortes modernas, reunidas tampoco casualmente en Toledo, la ciudad que ejemplificaba a la perfección ese ideal de unidad política religiosa en torno a una ciudad que había sido la Toledo visigótica. Los escribanos del Cámara del Consejo Real en el que se integra Bartolomé Ruiz de Castañeda y ya voy muy rápido, es ese grupo elitista que se ha formado como les he dicho desde 1385. ¿Por qué se caracterizaban estos individuos? Pues por resumir mucho, pues una alta capacidad de gestión y de eficacia. Son funcionarios y la mayor parte de los casos impecables, según he podido yo investigar en algunos, y que están en la base de lo que es el Estado moderno. No se entiende el gran desarrollo de la administración imperial española sin conocer lo que pasa 200 años antes en Castilla. ¿De qué se encargaban estos escribanos de Cámara según van perdiendo la cena que había el rey que ganan los secretarios? Pues fundamentalmente en el asistir a las reuniones entre los monarcas y el Consejo y a las deliberaciones del Consejo Real. Por ejemplo, Fernando Díaz de Toledo, el relator que les he comentado antes, representaba al rey cuando no podía asistir a las reuniones del Consejo Real, que muchas veces se reúnen sin la presencia del propio monarca que está en otros asuntos. Y además van a levantar acta de los asuntos allí tratados. Por lo tanto, se trata de funcionarios extraordinariamente relevantes. Aunque el Consejo Real se había institucionalizado ya en época de Juan I, hay antecedentes reinados anteriores. En esas importantes cortes de toro del año 1371, de septiembre de 1371, lo deja bien claro el rey y sus letrados en el Consejo, en nuestro Consejo Real, residan de aquí en adelante ocho escribanos de Cámara. El cuerpo está muy fortalecido. Y estos son casi 15 años de las cortes de Valladolid del 85. Ocho escribanos de Cámara cuales nos quisiéramos nombraremos para ello y que otros ningunos no residan ni estén ni entiendan en él. Es decir, hay una tendencia muy clara del monarca por contar para cuestiones tan relevantes en un contexto de debilidad monárquica derivada de su origen ilegítimo de esos funcionarios que son los escribanos de Cámara. Ya les digo, gente de origen es más bien humildes, ¿no? Su principal misión, como se dicen en las Cortes de Toro, es dar buen despacho a los que vinieran a librar ante nos. Refrendaban, además, las provisiones del Consejo Real. Es muy curioso porque el término nos, los reyes en Castilla afirmaban yo el rey, yo la reina. Sin embargo, Enrique II y Juan I van a afirmar siempre nos el rey. Y esto está muy en consonante con estos modelos administrativos que se están acuñando entonces. Ese nos mayestático en una época de debilidad monárquica que se está afianzando, esas firmas que se plasman en los documentos, aunque sea de una forma casi simbólica, ese nos contribuye no solo a legitimar, sino a afianzar la imagen del propio monarca. Bueno, aquí hay una real provisión preciosa, la he puesto en blanco y negro porque la he hecho con la foto de mi móvil de la fotocopia. Firmada por el condestable don Pedro Fernández Velasco y refrendada por el escribano y secretario del consejo Sancho Ruiz de Cuero, que era padre de Bartolomé Ruiz de Castañeda. Ellos se encargan de que esos documentos que se emiten tienen toda la validez legal y jurídica, por supuesto con toda la confianza del monarca. Y además, como he comentado antes, estos escribanos tenían que asistir a las deliberaciones del consejo y aquí tengo yo un acta de liberación del consejo del año 1484 de Bartolomé Ruiz de Castañeda que procede del archivo general de Simancas. Esta es otra provisión firmada ya por Bartolomé Ruiz de Castañeda como esquivano de cámara del consejo real, con ustedes ahí todas las firmas de los consejeros y corresponde al año 1517. Bueno, ya para ir acabando, esta figura se va a consolidar mucho durante el reinado de Juan II de Castilla a las puertas de lo que va a ser Ruiz de Castañeda en el contexto de 1521 y se caracterizan por esos patrones que ya se consolidan en la figura del relator Fernando Díaz de Toledo polivalencia, eran personas que podían actuar en diferentes frentes. Versatilidad, se adaptan muy bien, capacidad de gestión, negociación en diversos asuntos relevantes, pueden ser económicos, diplomáticos y políticos. Este es un perfil que se acuña casi un siglo antes de Bartolomé Ruiz de Castañeda. Curiosamente, a los secretarios reales nunca se dictaron ordenanzas para el ejercicio de su oficio. Y esto es algo que es un silencio o un vacío que es muy sonoro. ¿Por qué? Porque precisamente una regulación del oficio hubiera limitado las capacidades de estos individuos. La corona fue muy consciente de que dejándoles un marco libre que no estuviera sometido a un marco legal, lo que haría era multiplicar la capacidad de estos individuos que eran, como les estoy diciendo, importantes. Bien, me irme a dar un poco más. Bueno, Bartolomé Ruiz de Castañeda es un ejemplo muy significativo, por lo menos a mi modo de entender, de lo que yo he entendido, bueno, que yo he calificado como de burocracia tras támara o burocracia tras tamarístia. Él era hijo de Sancho Ruiz de Cuero, les he dicho, que es un personaje que es difícil adentrarse, no hay mucha documentación, pero que ya en una fecha como 1477 aparecía como escribano de Cámara del Rey. La escribanía de Cámara del Real era uno de esos puestos que permitían, si el candidato tenía capacidad prosperar mucho en la Corte, era una de esas puertas abiertas en la Corte, precisamente por ese despacho cercano con los monarcas y por la vinculación de la escribanía de Cámara cada vez más con los asuntos del Consejo Real. Lo supongo, yo no lo sé, pero Bartolomé Ruiz de Castañeda cuando muere su padre en 1494 se pone inmediatamente al frente de esa escribanía de Cámara del Consejo Real. Es difícil saber qué edad tendría, pero si tenemos en cuenta que antes de 1494 no he encontrado ningún documento, quiere decir que era muy joven, entonces podría estar rondando en ese momento por los veintipocos años, quizá pudo haber nacido en torno al año 1470. Las dimensiones documentales de Simancar de este hombre son verdaderamente ingentes para un medievalista como yo. Les pongo algunos datos, los primeros 92 legajos muy gruesos de la sección Consejo Real del Archivo General de Simancas son los de su escribanía y secretaría entre los años 1494 y 1430. Esto nos da una idea del nivel de negocio que él manejaba. He podido rastrear importantes intereses económicos en Medina del Campo donde él era vecino y donde muy probablemente murió en ese año 1530. Estaba casado con María de Castañeda y algo interesante y esto lo hemos hablado José Luis y yo y también Isabel es que se conservan en la sección de Cámara de Castilla personas una serie de cartas que escribió su mujer que a veces cuesta mucho trabajo transcribir en las que se trasciende de la dimensión administrativa y de gestión y nos adentramos en el marco puramente personal y afectivo. Podemos entender como una persona que tenía todos los pleitos de la corte en su cabeza se comportaba en el ámbito más privado. Yo prometo que en algún momento y no tardando estas cartas las publicaré porque son sumamente interesantes. Y la figura de Castañeda aunque empieza en 1494 se consolida se refuerza a partir de la muerte de Fernando el Católico en 1516 cuando se inaugura ese proceso de crisis hasta que llega Carlos. Bueno, estas son dos imágenes de los libros personales que tenía Bartolomé de Castañeda que se conservan en el Archivo General de Simancas en las que él con su propia letra establece todos los pleitos que llegaban al Consejo Real se conservan de unos poquitos años solo desgraciadamente en la que él va asignando distintos letratos en la resolución de estos pleitos que son de hecho un cálculo muy general y pueden ser más de 4.000 procesos y solo hay documentación del año 1507 8 11 y 13 en 4 años es una barbaridad incluso él también apuntaba todo lo que son las tasas de la cancillería por la emisión de los documentos del Consejo Real él como escribano de cámara y como canciller encargado de la posición del sello por el que se cobraban los derechos se encargaba de regularlo es un funcionario muy 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 serio bueno ya para acabar de forma muy muy rápida Bartolomé Rey de Castañeda por su eficacia por su capacidad por su brillantez en el ejercicio del servicio regio lo que entenderíamos hoy día por el servicio público pues recuerda mucho a Fernando Díaz de Toledo y uno de esos de esos rasgos de esas características era la acumulación de oficios que además no desempeñaban de forma nominal sino que ejercían junto a esa escribanía de cámara también ejercida durante tantos años él fue secretario y registrador del infante Fernando de Asburgo en 1518 esa figura incómoda del hermano de Carlos cuando llega a España Carlos no sabe muy bien qué hacer con su hermano y como en 1518 el hermano no tenía un secretario claro para el pago de los oficiales reales pues le nombra secretario y registrador de los documentos que se expiden en ese año yo he visto el documento en Simancas es también canciller del sello y del canciller del sello de la aporidad del sello secreto de Carlos I y de su madre Juana I secretario de Carlos y de Juana curiosamente un monarca que viene de fuera que se ha educado afuera cuenta con un hombre de confianza castellano que Carlos también trajo flamencos y también trajo algunos secretarios castellanos que le habían servido en los Países Bajos secretario de las Cortes entre los años 1520 y 1525 una época crítica de desarrollo de las Cortes no se contó con un secretario de Cortes cualquiera sino que se contó con Bartolomé Ruiz de Castañeda que en ese momento en el entorno del cerco de Logroño 1521 goza por un prestigio cortesano extraordinario y además esto lo he encontrado recientemente él fue el encargado de todo lo que es la gestión administrativa del cerco de Fuentes Rabria en el contexto de la guerra con Navarra entre 1523 y 1524 yo espero y deseo que en algún momento pueda encontrar alguna vinculación directa de gestión económica con Castañeda y Logroño porque él llegó aquí por lo menos en agosto 1521 ya estaba aquí junto con otro importante secretario Pedro de Zuazola que también merecería un estudio es también secretario de los gobernadores como he dicho está después del cerco de Logroño aquí en agosto con Pedro de Zuazola secretario que también sirve Adriano de Utrex junto con Alfonso de Guadalonso de Arguello en 1520 y a partir de 1525 su carrera declina probablemente porque era una persona que en ese momento tenía una edad cercana a los 60 años que para la época era avanzada y porque se empieza a producir en Castilla ya ese relevo en la administración con esa grandísima figura que es Francisco de los Cobos junto justo cuando muere Castañeda en 1530 Francisco de los Cobos hace su aparición bueno aquí les pongo unos documentos de Simancas que se firman ya además aquí en Logroño en el verano de 1521 en la que bueno pues son cartas de libramiento tampoco pero bueno constatan la presencia de Castañeda en esa en esa coyuntura tan importante esta es una una cédula firmada por los gobernadores ya unos meses después en diciembre de 1521 que cuenta con el refrendo de Castañeda aquí vemos en la parte inferior el refrendo de Castañeda en la posición del sello de placa de una provisión del Consejo Real y aquí bueno este es un documento que me facilitó Isabel una provisión firmada por Adriano Utrecht en el verano de 1520 en la que también refrenda la carta de Castañeda de Adriano de Utrecht Castañeda aquí tenemos otra carta con el reverso de una carta con las firmas de los miembros del Consejo Real y Castañeda al fondo estas son las famosas cuentas del cerco de Fuentes Rabía son maravillosas que tengo digitalizadas en casa y que ya estoy trabajando en ellas ya quisiera yo encontrar algo así para lo croño pero bueno puede aparecer Castañeda ya acabo de formación burocrática administrativa bajo medieval se fue adaptando muy bien a los cambios que se produjeron en la administración castellana en esa época de transición de larga transición entre la edad media y la edad moderna él es un hábil letrado un experto burócrata un gestor se trata de una figura que al menos para mí ejemplifica a la perfección ese gestor trastamarista de transición esa versatilidad se plasma muy bien en este individuo me gustaría encontrar su testamento porque me aclararía muchas cosas y me permitiría ahondar en aspectos que hasta ahora no puedo sin duda alguna profundizar en la biografía de este letrado también en la de otros ayudaría no solo a conocer mejor la administración real castellana sino a conocer mucho mejor los inicios del estado moderno en la corona castellana gracias fantástico bueno mañana a las nueve y media reanudamos el congreso muchas gracias a todos y hasta mañana gracias gracias